Doctor, para finalizar, ¿qué le dice a los jueces de la sala que el día de mañana tendrán la presencia suya en su calidad de defensor de 20 trabajadores del seguro que se haga cumplir la sentencia de la Corte Constitucional? Bien, yo lo que puedo pedirles a ellos es, simple y llanamente, que escuchen, que revisen la sentencia, que el error es humano, posiblemente por exceso de trabajo o por el hecho mismo de la naturaleza de la acción que se propuso, tenía que darse un fallo lo más rápido posible, porque se estaban violando los derechos intrínsecos, básicos de la relación laboral y de la vida en sociedad, porque la sociedad vive libremente cuando usted respeta mis derechos y yo respeto los jueces. En el caso de Klaas, que tiene sentencias condenatorias y él tiene una libertad, no sé si es temporal, no sé cómo definirla o condicional, ¿los derechos políticos se han perdido? Los derechos políticos están suspendidos y por lo tanto no procede una acción constitucional que se los devuelva. Es que no procede porque no se ha violado nada, ya las sentencias han causado Estado. No me requiero, no estoy hablando en sentido personal, ni del ex vicepresidente de ningún otro ciudadano, porque yo no tengo derecho a abogar su conducta, sino en el momento en que esté actuando como juez, ahí sí, si es correcta o no es correcta, si hay o no, pero aquí hay un indicio muy claro. Y un exceso de uso de recursos extraordinarios de Casas Suárez. Un hombre mismo lo está diciendo, extraordinario. No es como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad jurídica. Todos los días la prensa de la cual usted parte habla sobre la seguridad jurídica. Yo tengo todo el derecho a andar por las calles de Guayaquil, por los sectores que yo quiera, y para eso está la policía, que tiene que hacer que esos derechos se me respeten. Pero es un estado de conmoción mundial. No es del Ecuador, es del mundo. Entonces, problemas sociales en aras del tiempo de la televisión. No podía yo extenderme. Claro, entendido, doctor Bruque. Ahora, se dice que las acciones constitucionales deben ser conocidas por un juez que conozca plenamente la Constitución. Y se ha dicho también que los jueces que están conociendo deben ser conocidas únicamente por jueces que conozcan la Constitución, que sean constitucionalistas. Son reformas urgentes que el órgano o la Asamblea Nacional debe diseñar para que se pueda crear una unidad de jueces constitucionales y sean ellos los únicos que conozcan estas acciones especiales y no cualquier juez, un juez de lo laboral, un juez de la niñez. ¿Debe ser así o debe continuar como está, doctor? Mira, el asunto ahí es bastante complejo. Y te digo por qué. La universidad te da a ti el título de abogado de los tribunales y juzgado de la República. En la universidad te dan la preparación científica del derecho, en el derecho, que es globalmente hablando de así. Entonces, esa, que la vida, que el ejercicio profesional, que mi espíritu de investigación, o mi espíritu de ejercer la rama civil, la derecho penal, eso no lo me da ninguna especialización. No hay institución, a menos las de cuarto nivel, de quinto nivel, que ya son especialidades que tienen establecidas algunas universidades del mundo, en las que tú vas ya definitivamente especializado. Pero a mí, no me pueden decir que yo soy especializado en el derecho a la vaga. Que posiblemente me guste más o me guste más la vía civil, pero eso no quiere decir que no estoy preparado para defender una causa civil, una causa penal, una causa laboral, o un recurso de esto extraordinario. Ya va, ahí juega mucho la formación profesional, que te digo, que es la bobasía. La universidad no te da ninguna especialización. Hay los estudios de cuarto y quinto nivel. Hoy día es, por ejemplo, el que yo tengo, que es una especialización en el derecho social, en la rama de la seguridad jurídica en trabajo. Ok, entonces, partiendo de ese concepto suyo, entonces, estas unidades o esta unidad de jueces constitucionales debe ser integrada por jueces que se han preparado mucho más de quienes solo se prepararon en la universidad. Ahí puede entrar cualquier juez. Y yo te digo que hay cosas de las tantas constitucionales que ha tenido el país, que son 21 o 22, ¿no? En que lo mejor era que el Congreso, en un concepto universal, nombre los ministros de la Corte. Esto de los concursos de merecimiento, con todo el respeto que me merece la sociedad y quienes integran las áreas destinadas a juzgar la conducta, en este caso profesional, de un funcionario como el juez. El juez es una persona que está juzgando con la libertad frente de una persona, frente a lo que establece el derecho de la comunidad. Usted tiene derecho a andar libremente, sin temor ni nada, no está terminando, estamos atrás, adelante. No, no, no. Para eso se han dictado las leyes, para eso hay la policía, para eso hay las autoridades y las cortes y los juzgados para juzgar la conducta y usted tiene todos los recursos que la DED le da. Pero cuando ya la sentencia es de último nivel, se cumple y se suspenden las garantías constitucionales. Bueno, los jueces también son abogados. En todo caso, si ellos están cometiendo estos errores, ¿qué quiere decir que lo están haciendo con premeditación o lo están haciendo de forma sin el conocimiento? No te podría, porque yo no quiero juzgar la conducta de nadie, porque tampoco me permitiría que nadie se me juzgue la conducta si no hay una sentencia que me diga que yo he ajustado mi forma de ser y de actuar a una norma jurídica que me implica una sanción. Ok, justamente usted ha interpuesto una acción constitucional, hablando de temas constitucionales, en un tema de una sentencia de la Corte Constitucional que se obliga al Seguro Social a que un grupo de trabajadores pasen de la LOC al Código de Trabajo. Ante esa negativa, ante esa resistencia que tiene el IES, usted se ha visto obligado a interponer una acción legal. Mañana usted va a estar presente en la audiencia de apelación en la cual usted apeló, porque considera que sigue violentando ese derecho. Pero en todo caso, ¿cómo entender ahí, en esa acción constitucional, de que usted no está buscando que se cambie una norma o que se cambie una sentencia que ya está establecida? Que no se entienda que también usted es parte de ese grupo de abogados que de alguna forma están siendo cuestionados por la Corte Constitucional para favorecerse de acciones constitucionales que de forma premeditadas estarían dictando a los jueces. Bueno, al margen de lo que está pasando en el país, porque no te extraño que muchas cosas más vamos a vivir. Y la sociedad, cuando usted nació y cuando yo nací, era muy distinta. La forma como los padres nos educan o nos guían son muy distintas a las que usted recibió y yo recibí y las que las nuevas generaciones les darán a sus hijos que vienen. Entonces, es necesario que vayamos estableciendo las bases en que descansa el régimen constitucional de derechos que vive el Ecuador. Entonces, que cometimos errores, somos normales, somos seres humanos, porque solamente la justicia divina es la que no se equivoca. Entonces, todos podemos cometer, pero no podemos abusar de un precepto constitucional para hacerlo pan del día. Es un recurso extraordinario, dice la ley. Y en el caso que tú te has referido, es porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice, cámbiese los contratos que están bajo el régimen de la ley del Servicio Civil, la LOCE, la LOCE administrativa, la LOCE, por esos contratos que son provisionales a los contratos de trabajo normales que establece el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos lo que no han llenado es el concurso de merecimiento, pero fueron contratados en un momento de emergencia, unos previos y otros durante la peste esta que vivió el país, que ya ha sido totalmente considerada viable. Hay que cuidarnos, como es lo normal, como nos cuidamos de todo, enfermedad. En fin, pero no. Y que el errar es un mal. En todo caso, la acción legal que usted sigue, doctor, no busca cambiar la génesis de la sentencia de la Corte Constitucional en la que se dictamina que quienes están bajo la LOCE pasen al Código de Trabajo. No, no. Simplemente se busca de que se ratifique lo que ya... No, no, que se cumpla. Que se cumpla. Porque esa sentencia es de cumplimiento obligatorio. Causa ejecutoria. Pone fin. Y dice, no, señor. Esto no puede ser ocasional un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. No, no, no. Bueno, estas personas, a partir de esta sentencia y que se reforma un error que hay en la Constitución, ellos tienen que cambiárseles su contrato a fin de que gocen de todas las garantías constitucionales, como son los sobresueldos, las horas extraordinarias, las horas complementarias, en fin, al derecho a la comida. Bueno, todos los servicios o los beneficios sociales que establecen las leyes en la relación laboral. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes.